Alberto Baños de categoría cadete tendrá una nueva oportunidad de quedar alto en la tabla por experiencia y rodaje en el juego. Por su parte Gonzalo Baños, su hermano, este año cumple su segundo periplo en infantil y esta cita de altos vuelos le va a servir de aprendizaje de cara a otros campeonatos de esta y otras categorías. El listado de jugadores en Liza recoge un altísimo nivel como refleja el hecho de 14 golfistas presentes en Handicap Exacto Inferior o igual a cero frente a este selecto grupo. El madrileño Jorge Siuán Jao, un jugador que está ofreciendo un crecimiento extraordinario, ahí quedó hace un mes su victoria en el torneo sub-16 Centro Nacional de Golf de Madrid con una ronda final de 66 golpes. Otro de los nombres que hay que seguir de cerca es el del onubense Kostka Horno que viene de pasar el corte en la copa de su majestad el rey del Prat en Barcelona donde contrastó su juego con el de algunos de los mejores jugadores continentales. La prueba arrojó resultados muy satisfactorios para el onubense. Destacan otros nombres como Sebastián de Soisa, José Antonio Sintes, Álvaro Gómez de Linares, Luis de Miñón, Pablo Pérez, Álvaro Castor, Sergio Jiménez, muchos jugadores de alto nivel para una cita especial, la del retorno a una cierta normalidad competitiva. El reto siguiente es el puntuable nacional. En este primer torneo puntuable para el ranking nacional cadete masculino 2021, además de ser valedero para el World Amateur Ranking de Golf, toda vez que los puntuables nacionales juveniles se disputen finalmente la segunda semana de abril, por ejemplo en el Parador de Málaga y el Auro Golf, antes se jugará el Campeonato de España Sub-18 masculino del 28 al 31 de marzo, después llegarán el Campeonato de España Sub-16 del 30 de abril al 2 de mayo en Alenja Golf y por último el Campeonato de Madrid masculino en Santander. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.